Hola RomeoPlays, ¿qué tal están? Bienvenidos a TV por aquí, mi nombre es RomeoPlays, ya que estamos en otro vídeo de Down Awesome Survival que como ya les comentaba por las redes sociales ya está el modo cooperativo de este juegazo que es que me he metido muy poco desde el móvil porque ya saben que da un poquito de problemitas que eso habrá que investigar un poco porque desde el móvil da tantos problemas para entrar así que pues me he venido al PC, al emulador, a ver qué tal, tengo mucha curiosidad por saber qué tal va todo en este juegazo y nada, que es que no me enrollo nada gente, que vamos a investigarlo dentro vídeo Bueno chicos, aquí estamos en Down Zombie que ya saben que ya hay un nuevo modo de cooperativo que van pasando, pero tenemos nueve días desde hoy para la limpieza de los territorios que ya ven que nos dan con cajitas que nos dan un montón de recompensa y nada, ahora saldremos al mapa general para enseñar el modo cooperativo porque yo ahora mismo pues no tengo nada encima así que voy a equiparme bastante y a un tono en este asilo a ver qué tal modo cooperativo que es que tengo tengo este entusiasmo por saber qué es bueno, se salimos del refugio y miramos por aquí arriba vemos que pone cementerio olvidado vale, eso es lo primero, yo ya lo he puesto por Instagram, por Facebook esto es lo primero que nos sale cuando actualizamos la aplicación en el Play Store y nos dice que aquí está el modo cooperativo al parecer hay como unos equipos de 50-50 más o menos en los que nos vamos a enfrentar a otros jugadores vale, aquí es donde vamos a ir que ya estoy viendo que tiene que ser la leche vale, pero bueno, a ver qué tal les voy a enseñar lo que yo llevo vale, me he equipado a full me llevo un cautilizador que tenía poquito ya que me acuerdo que era como del almacén si no recuerdo mal, por si hay llamas vale, luego me llevo curaciones me llevo armas arrojadizas me llevo armas, pero ojo, me llevo estas dos y me llevo esta fíjense bastante bien que supuestamente los puntitos que vamos a recibir en el modo cooperativo van a ser con las armas que tengan esta estrellita este símbolo, vale de momento yo he encontrado esta en mi almacenamiento que ya ven que también está un poco gastada no la voy a gastar del todo para poder repararla porque está bastante bien esta stay out y vamos a probar a ver qué tal eso es una cosa lo segundo habrán visto no sé si sale bastante bien en la pantalla sí que aquí tenemos esta cosita que pone crear squad vale es como un gremio que sería como un clan bueno yo de momento no he creado ninguno veré primero qué tal el modo operativo y ya miraré si creo un escuadrón no lo tengo ni idea la verdad pero cuéntenme si alguno está unido en alguno y cómo funciona cómo es para ello echar un vistazo así así que no me voy a engañar vamos ya al cementerio olvidado muy importante me acabo de dar cuenta recuerden que encima de cup es como el nombre en verdad tengo que es cooperativo pero sale el saquito entero recuerden que si el saquito sale tachado es que no recuperamos el cuerpo en caso de morir pero no está tachado el saquito eso quiere decir que si morimos podemos volver a por nuestro cadáver así que es muy importante porque vamos a morir seguramente vale cementerio olvidado tu rango soy 4 vale jugar a solas rango de educación 4 no tengo escuadrón vale y si juego en escuadrón el rango de educación es igual al líder del escuadrón y modo solo disponible para el escuadrón vale pues yo voy a jugar en solitario primero porque quiero probarlo y segundo porque no tengo escuadrón vale así que ven vamos a entrar a ver qué tal wow empezamos mal porque ya ven que nos está cayendo lluvia vale no sé si hay que ir agachado o qué no tengo no me gusta la situación vaya por Dios vaya por Dios vale el funerario recuerden que tenemos que buscar donde están los botines vale muy importante vale aquí no sé qué hay oh esta gente esta gente no sé qué es es que me está quitando toda la vida la lluvia esta así me vale y más el piso de esto me voy a curar me voy a curar me voy a curar me voy a curar vale ya sabemos que tenemos que traer algo que nos proteja vale segundo es que quiero explorarlo todo primero ahí yo antes a medir al presionador vale esto es como si fuera pues uno para más vale ahí yo antes a medir no tengo ni idea o sea no sé qué hay que hacer si matar gente está bien pero si hay una recompensa se supone ¿no? estamos aguantando como podemos gente porque no sé muy bien hostia un rojonero ahí está la gente me explico un montón de vida nos curamos a ver a ver a ver cuéntame cuéntame si en un cementerio está claro pero no sé cuéntame algo más por ejemplo ¿dónde está el botín? ¿por qué no me dejas ver el coche? está claro vale una chuleta oh oh vale si no se me di pensaba que era algo más vale nos ha quitado bastante gente nos ha quitado bastante pero nosotros sabemos vale vale muy importante ponemos esto y atacamos oh 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 pero no quería tirar todo el team ve si vale perfecto ok serpente verde serpente verde a ver que tiene serpente verde esto que es vale lo hacemos por fracaso wow me estoy quedando sin sin curación voy a poner esto vale esta es la cosa esa rara que veíamos en el en el minimapa vale está claro que por aquí es donde vamos a poder pues lootear algo porque es que en realidad no tengo ni idea wow glotón ácido esto que es gente oh oh ojo 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 que hay que escapar de esa gente menos a Mary si lo mandamos enseguida pero es que el glotón este ácido no sabemos que ah nos da ácido gente nos da ácido vale ya está matado 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 morido morido ha muerto muerto gente el oh si se metía este lo matamos enseguida y al rejonero nada es hacer esto apartarnos apartarnos porque siempre es su ataque este especial este altar no podemos hacer nada nos queda este tío es un rejonero vale y que nos queda que nos queda pues mira nos quedaría solo en vez de haber ay el rejonero este todavía nos queda nos queda nos queda nos queda el loot donde está el loot frente al loot hemos visto que podemos por fin un quemado nada esto es fácil el loot el loot el loot no hay loot tiene que haberlo por aquí está por aquí vale una serpiente pero es que no va a dar con esto el activo pero esto no va a dar entonces yo le tiraré esto ¿por qué siempre me viene el otro? a ti no te quiero hostia es que me revienta me es formada pero me revienta ¿qué temer estuve a mí? me interesa me di me metamos pero ¿dónde está el loot? tío es lo que a mí me revienta que me estoy perdiendo y yo no creo que haya loot aquí frente fíjense que esto lo podemos romper seguramente para llevarnos algo estilo bueno ah miren aquí miren aquí tenemos que pisar todo esto vale no pasa nada vamos a entrar aquí despacito ahora me sale el tonácido no pasa nada wow no pasa nada entre comillas porque el ácido nos revienta vale vamos a intentar matar aunque no lo esté vamos a cambiar de arma vale vale necesito herramienta oh herramienta alguno lo tiene seguro gente tiene pinta de que alguno lo tiene vale seguramente ven que hay como como que algún cadáver se nos ha quedado atrás o sea atrás me refiero vale aquí este no este esta vale no no había un cadáver que nos salía aparte de la serpiente que es que no la queremos coger de momento por cierto tiene que haber alguien que nos dé esa llave o si no a lo mejor habrá que craftearla no lo sé me veo craftearla en blanco ya sabe vale acá vamos a esto alguien tiene que tener la gente alguien nos estamos saltando algo oh que rabia o que rabia no pueden encontrar a ver donde está la llave pues mira solo nos quedaría eso que no la hemos jugado barril así que tenemos algo aquí hay más gente si tenemos suerte hostia 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 gente morimos 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 llegamos a huir de aquí mejor nos vamos nos vamos vale literalmente es complicado porque no conozco nada a ver vamos a ver si nos estamos perdiendo algo vale gente bueno primero que nada lo que les había dicho esto es para lo de los halcones vale aparte aparte de que tenemos armas para poder fabricarlas que ya las estoy desbloqueando y tal recuerden que si quieren hacer puntos para la la tecnología de halcones que saben bueno la hemos puesto al principio del vídeo tiene que ser con armas que tengan ese simbolito de la estrella vale esto es porque lo tenía tal pero vamos a ver vamos a ver que yo me entere esa llave yo supongo que no se puede crear entonces seguramente en el cementerio pues habría alguien que nos la podría dar vale que pasa que no tengo ni idea de quien puede ser esta arma el problema que tiene es que nos hace muy lentos y esta obviamente tiene un daño muy pésimo me la voy a poner igualmente pero bueno voy a comer para recuperar también ya han visto que cuando vamos a por uno de los tres que están rodeados de ácido aparte de que ese ácido nos está haciendo más lentos vienen todos entonces tendría que mirar creo que voy a tener que ir primero con algo que no sea esto un cotrizador no tiene que ser algo para para evitar el daño por ácido y claro no sé no sé qué decirles la verdad no sé si volver a entrar e intentarlo supongo que nos han reseteado porque eso es una zona donde puedes recuperar el cuerpo se queda guardado no es una zona verde ni roja ni nada pero quisiera saber si al matar a uno de esos tres sé que me da miedo morir y percibirlo todo la verdad porque no voy a ir a recuperarlo imagínense pero no sé si volverlo a intentar entrar a ver qué qué pasa esa llave que nos faltaba porque el botín se abre con esa llave qué pasará no tengo ni idea voy a intentar entrar vale se resetea gente una vez que sale se resetea seguramente porque me ha vuelto a salir otra vez esto vamos a intentar entrar si vemos que se ha reseteado nos vamos pero yo creo que es mucho mejor venir acompañado que venir solo los enemigos no son tan difíciles ya hemos visto que con un arma normalita a ver entre comillas normalita no los hemos cargado a todos vale pero luego claro al parecer están esos especiales que esos ya pues necesitan a lo mejor armas más eficaces y también muy importante venir bastante bien cubierta vale tanto de curaciones como de también antiácido yo creo que estaría bien hacerse un escuadrón vamos a intentar entrar a ver era por aquí gente seguraría que era por aquí donde hemos visto esa gente que hemos dicho oh pues mira no nos interesa era aquí vale son un funerario el tío este que está al lado yo supongo que será el típico tal vale si se resetean vale ven que la UCI es una mierda vale ya lo ven nos quita bastante vida vale yo lo que quiero saber es que es eso que sale ahí no se que es no se que es sale en el minimapa y posiblemente vale el Ougan Samedi tiene 5000 de vida y tiene 3500 6 de protección vámonos aquí que vamos a morir al final bueno gente pues ya han visto cómo es el modo cooperativo en solitario de momento sigo sin saber cómo hacer para obtener esa llave supongo que debería llevarme pues armas más tochas llevar una protección contra el ácido para poder destruir a esos tres que supongo de alguna forma que ahí está la clave para poder obtener esa llave y abrir el botín poder llevármelo como si fuera cualquier modo cooperativo de cualquier juego por lo demás no le veo ninguna dificultad en ese sentido de que bueno pues no te salen enemigos hay un tocho solo ese tío que tiene 3000 de protección más los 5000 de vida que tiene así que hay que llevar un arma bastante buena para él por lo menos solo y para los dos que lo acompañan a lo mejor como mucho no olviden llevar armas arrojadizas fuertes vale no cuchillos porque ya han visto que salen mínimo pues dos serpientes que hay que matarlas bastante bien que con dos lanzamientos pues ya es suficiente y lo demás yo diría que curaciones y poco más vamos a investigar un poco lo del gremio lo del escuadrón a ver qué tal porque quiero probar también si a lo mejor yendo acompañada es mucho más sencillo o si aumenta la bueno claro ya hemos visto que sí claro dependiendo del nivel del líder pues va a aumentar o no la dificultad pero bueno eso ya lo veremos así que seguiremos dándole a ver qué tal y que nos vemos en el próximo video gente chao suscríbete suscríbete dale like al video suscríbete 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 dale like al video y suscríbete